Y otra vez... Ups, déjenme subir el vidrio. Ok. Ahora sí, nos vamos otra vez a explorar. Es algo que prácticamente estoy haciendo cada semana. Cada vez que pueda. Ahorita, esta semana pude porque estoy usando el carro de Conchola. Pero la semana pasada no salí porque no tenía carro. Esta semana tengo este. La otra semana no sé si tenga. Vendí el mío y estoy en busca de pues de otro. No sé si habían visto que tenía un coche, un Honda Sedan. Pero no tenía el espacio suficiente como para para meter cosas, para meter luces, tripies o incluso para dormir dentro del carro. Entonces, lo que estoy buscando es un carro un poquito más grande, como un tipo SUV, donde yo pueda como doblar los asientos, después descansar ahí si es que se necesita. y y pues seguir, seguir con el viaje sin tener la preocupación de pararme o tener que buscar un lugar en donde en donde acampar. Igual en el otro podía dormir porque ya lo había hecho. Pero es muy incómodo. Entonces, cuando uno hace un viaje largo, pues es es muchísimo más conveniente poder estirar los pies, poder estirar bien el cuerpo, acomodarte. Y pues en este carro, no sé si se puede ver atrás, tiene el espacio suficiente como para. Además, no estoy grande, estoy estoy chiquito. Entonces, pues sí, es lo que estoy haciendo. Estoy buscando otro carro. Espero que se escuche bien porque el motor de este carro está muy, suena muy fuerte. Pues ahorita nos vamos a ir a un lugar que se llama The Corch. Que sea, es la frontera entre el estado de Oregon y el estado de Washington. No Washington, D.C., Washington State. Lo único que que divide al estado es el río Columbia. En esta temporada, ya de que está ya en la temporada, cuando ya está terminando la lluvia, empiezan a ver muchísimas, empiezan a florecer todas las plantitas. Todas las flores salvajes. Entonces, es lo que hace que se vea muy, muy, muy hermoso todo el área. Entonces, lo que voy a tratar de hacer, voy a tratar de tomar fotos, videos, traigo el drone, traigo la cámara, traigo el tipee. Si puedo, hago timelapses, pero no estoy seguro porque eso va a requerir muchísimo más tiempo todavía. Pero pienso tomar algunas que otras fotos por ahí. Pues hoy es domingo, regreso mañana lunes, en la noche. Voy a pasar la noche por allá, a ver dónde. Regreso mañana y espero que que todo se haga bien. Llegamos tarde, pero llegamos. Tuve que dar una vuelta mucho más larga de la que tenía planeado porque la entrada no la entrada principal, pero la la entrada más rápida para llegar al lugar en donde yo tenía, en donde yo quería ir. Estaba bloqueada, estaba el sheriff desviando a todos los carros, a toda la gente, porque había, al parecer había como una, un derrumbe de, de piedras y, y todo eso. Pues tuve que, dar la vuelta. En verdad, este lugar está hermoso y había, había comentado de que en estas fechas las flores salvajes pues empiezan a florecer demasiado. Es en temporada, es la temporada en la que empiezan a florecer y bueno, esto es una, una muestra de que ya están floreciendo las hermanas aquí, hermanitas hermosas. Estas son como no sé, yo me imagino que son tipo margaritas, no soy experto en botánica, pero parecen margaritas. Voy a manejar hasta el punto más alto y de ahí voy a tomar unas fotos de la autopista. Voy a tomar algunas fotos de la de la autopista y si es que puedo tomar unas fotos del hay unas unas curvitas, una curva o una sección en donde son puras curvas y desde la punta se ven muy bonitas. Entonces voy a tratar de hacer eso y a descansar porque mañana vamos a estar todo el día tomando fotos y grabando. Nada como esto. Está muy padre. Dorme muy bien, pero al menos tengo una vista muy muy bonita. La verdad es que no pude haber escogido mejor amanecer como este. Bueno, ahorita el sol ya se levantó un poco más pero lo que me sorprende más son las flores. En serio que está muy muy hermoso. Es como si estas plantas estuvieran aquí por como hubiesen sido plantadas intencionalmente pero no en verdad están muy bonitas. Está todo lleno todo el amarillo y todo lo moradito que se ve son flores. y de este lado podemos ver las las curvitas que ya había comentado antes que se llaman Rowena Rowena o Rowena ahí están son esas así que ahorita me voy a ir a buscar un una un Starbucks porque necesito wifi necesito descargar la aplicación para poder volar el drone y bueno es que uno de los motivos por los que vine hasta acá es porque quería volar el drone quería obtener algunos videos aéreos de todo este lugar tengo el estabilizador ya y listo ya estuve tomando algunos que otros videos pero necesito el drone así que pues voy a ir es algo que debí de haber hecho en mi casa ahora si el drone está listo pues vamos a ver ahorita si lo podemos volar así que vámonos ya comí ya descanse porque estaba súper cansado ya me siento como nuevo ahora vamos a pasar el puente para ir del otro lado del río y seguir grabando y tomando fotos hola 1 dólar si ¿me pago en mi way back? sí gracias gracias vámonos y he venido al estado de Washington una dos una vez por accidente como tres veces esta es la parte que ok ahora si es una sensación no muy placentera el estar manejando en este puente porque las cositas o las o el metal como que me jala hacia un lado pero está padre aquí está el río colombia este es el lugar en el que estaba yo planeando visitar desde hace muchísimo tiempo lo veía en fotos y no sabía exactamente en dónde estaba pero la verdad fue fácil llegar son solamente colinas llenas de flores y todo verde por aquí más o menos está la montaña mount hood que está cubierta cubierta de nieve todavía creo que encontré el lugar en donde voy a pasar el resto de la tarde todo está tranquilo voy a esperar a que baje el sol un poquito más yo creo que con este atardecer padrísimo me voy a despedir porque estoy súper cansado y lo único que quiero ya es descansar solamente voy a tomar unas fotos de todo esto y me voy a ir a descansar que es lo que necesito porque mañana voy a regresar otra vez tengo programado una sesión de fotos con una chava que se dedica a hacer viajes y todo eso entonces mañana voy a regresar y espero tener más videos para poder añadirlos a los videos del día de hoy así que disfruten de la vista del colombia hills aquí en el estado de washington un lugar único de la de la de la de la de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.